Pues en el... aquí hacemos el anda ya, hacemos el programa de... lo de cadena diar también, 40 latino y hacemos también el de... Tony, yo trabajo aquí, ¿qué me estás contando? Si de hecho lo que no sé ni es por qué tiene la tarjeta. Que me parece un detalle que te la hayan dejado conservarla para ir a la cafetería, pero... Luego Durne también tiene su programa aquí, es un programa muy bueno. Que no sé qué me estás contando, Tony. Pero tú sabes que tú estás aquí por mí, ¿no? Lo sabes. Porque yo le dije a David Suárez, hay que meter a este chico aquí. ¿Qué te pasa en los ojos? O sea, ¿por qué me haces así? ¿Y quién es David Suárez? Tony, pero no hagas eso, de verdad que me está poniendo muy nervioso los ojos, pareces un oso hormiguero que no se duerme del todo. Que te voy a decir, a Cristina Boscana la conocen, ¿no? Que por cierto fuimos novios.